Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlo mi prueba es, entrenarlo es mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon yo entenderé tu poder interior Pokémon, Pokémon, Pokémon Somos tú y yo, nuestro destino así es Gran amigo es, tengo un mundo por salvar Pokémon, mi amor real, tu valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon ¡Le toqué! Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlo mi prueba es, entrenarlo es mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon yo entenderé tu poder interior Pokémon, somos tú y yo, nuestro destino así es Gran amigo es, tengo un mundo por salvar Pokémon, mi amor es real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon ¡Joel y Lorenzo Ibañez! Pokémon Pokémon Tengo que atraparlos Pokémon 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 Te amarrote atrapos y te enseñaré lo que es luchar Pokémon 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 Pokémon